¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Creo que he matado a un tío. ¿Podemos llamar a mi padre? Deberías irte. ¿Has ido tú? Ojalá. Que ojalá esa piedra fuera la mía. Cuatro detenidos por el homicidio de un policial desde el desalojo del centro de Ocupa la Perrera. ¿Sabes que hay dos compañeros heridos? ¿Qué está pasando? No tengo ni idea. ¡Ey, ey, ey! ¡Abre, abre! ¿Dónde está tu hermano? ¡Este tío! ¡Va, va, 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 va! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué haces? Esto como la policía le abría la cabeza a un chaval. Pero les ha tirado piedras. Te quiero, lo sabes, ¿no? Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Gracias por ver el video.